20 añitos En la ciudad de Aguampieta, ahí se encuentra descansando En la cuadra los amigos del Moro lo están cuidando La trayectoria del Moro, el estado de Sonora Con muy buenos carrerones, se ha llevado la corona No cualquiera se empareja fue quitarle la victoria Corre el tiempo señores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Corre el tiempo señores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Un ejemplo de caballo En la ciudad de Aguampieta, ahí se encuentra descansando En la cuadra los amigos del Moro lo están cuidando La trayectoria del Moro, el estado de Sonora Con muy buenos carrerones, se ha llevado la corona No cualquiera se empareja fue quitarle la victoria Por nombre es el Napoleón, ya lo conoce la gente Tiene muy buen corazón, es un Moro imponente Al que le quiera jugar en la poliompa de frente El saludo pa' Chapo Napoleón Copacachas de oro Ánimo viejo Y puro grupo Cabelas Es todo lo que hay En San Ignacio Sonora Una historia se escribió Ayer creía que el Moro En primer lugar quedó Y en esos cincuenta metros con el nervio se quedó Al picholito ganó Cuatro veces seguidita Pa' que no quedaran dudas Al indio se lo llevó Y por último el San Juan Y por último el San Juan es tres de tres Mientras son Tago para el propietario Y el Miki llegó a la fama Juntos con el Napoleón Ya saben que no se arranca Cada carrera ganada y una poco más colgada Música 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 Gracias por ver el video.